Figueroa De empatar el partido, gracias a Dios a mí Pude hacer el gol y nada Ellos abrieron el marcador, corriendo, metiendo Tratando de estar siempre En la presión, concentrado Y se me dio el empate ¿Por qué se lleva Almirante Brón a este punto? Yo creo que porque siempre el grupo estuvo unido Para adelante, dentro de la cancha Fuimos todos para adelante Corrimos de la misma forma Sabíamos que teníamos un hermano al lado Y bueno, había que defenderlo La única forma era correr, sacrificio Es un equipo que juega muy bien a la pelota Y bueno, Almirante Brón creo que se lleva ese punto Por el sacrificio y por la entidad que tuvo Almirante también supo aprovechar El nerviosismo del equipo de Independiente Que también la hacía la gente Que les metía presión Creo que eso Almirante lo tomó positivo Y también son las razones Porque Almirante llegó a este punto Sí, sí, para ahí la gente se le tomó un poco en contra Independiente Sabían que nos estábamos viniendo En contra de ellos Para ahí la gente presentía algo O no sé qué se le habrá cruzado por la cabeza Y bueno El equipo de ellos se puso nervioso Por ahí empezó a tener alguna falencia Que nosotros aprovechamos Bueno, la llevó y vino el gol Ahora se espera que este empate Esta actuación del día de hoy Levante el ánimo al equipo Supongo que en lo anímico le servirá También para darse cuenta Y entrar en confianza Sí, sí Siempre Lleverse algo en la cancha así Creo que es una satisfacción muy enorme Y bueno, al grupo le va a ayudar Para salir de esto De este sabor amargo Que es pelear el descenso El promedio Y bueno Tratar de seguir sumándolo al fin de semana Y hacerlo a leer este punto Y en lo personal también Te da el confianza este gol Sí, sí, sí Contento Más que todo Hacer un gol así creo que Es algo soñado Algo que uno espera Y bueno La playa se me dio a mí Y tratar de seguir sumando goles Para que el equipo Salga de la zona baja Ahora otro partido complicado Van a tener con defensa Sí Partido duro El equipo que está ahí peleando La punta Están ahí en los promedios Para ascender Y bueno Vamos a tener que hacer lo mismo Correr Sacrificarnos Entrega todo Y bueno Tratar de sacarnos los tres puntos Para hacer valer este punto Que nos llevamos de acá Bueno, muchas gracias Tobias Espero que este gol Haya sido para abrir A través del arco Sí, sí Para todo Para toda mi familia ¡Suscríbete al canal!